Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy por fin voy a comer el mítico cuy Vamos ¿Vamos? ¿También vas a comer? Eh, nunca he comido cuy Ella vive aquí desde siempre y nunca ha comido cuy No, jamás Pero ahí vamos a hacer un intento de probar El famoso cuy, tradicional cuy ¿Qué? ¿Esto es cuy? Ey, mira Ese es cuy Buenas tardes Buenas tardes ¿Como vamos aquí o vamos a buscar otro cuy? No sé Vamos a caminar un poco Ya Este fue el mítico cuy La comida tradicional De esta zona De Ecuador, de Perú Gaby ¿Tú por qué no cultivas la tradición De tus antepasados? ¿Por qué te da asco? No, solo que no he intentado No, solo que no he intentado Comer tu No sé como Novedoso Novedoso Porque todo cuy cuesta 25 dólares Es que todo cuy cuesta 25 dólares americanos Y por qué en este lugar hay tantos restaurantes de cuy y en Quito no hay Novedoso Este es el sector tradicional para comer el cuy y en el Valle de los Chiles Hay toda una calle llena de restaurantes Pero nosotros hemos venido viernes Así que no encontramos tantos lugares abiertos Pero si vamos a encontrar un buen lugar Es que en Quito no he visto ni un lugar con cuy Y aquí hay un montón Entonces si venís a Ecuador ¿Quieres probar cuy? Tenéis que venir a un lugar llamado Sangolfi Ay no, solo ve el pobrecito Cuy asado Esto Gabriela va a comer Este es el cuy que se quiere comer Bueno aquí Gaby perdemos Buenas tardes Buenas tardes Es que ya sabemos que comer ¿Qué? No, yo no sé Cuy Aquí tienen por favor Gracias Gabi, ¿tú no quieres cuy? Mira Cuy grande Dice cuarto de cuy, 7 dólares ¿Qué tal? A ver Disculpe para tener una pregunta Este es lo menos que da del cuy Es el cuarto ¿Y no hay octavo? No El octavo le sale a 7 dólares A 5.50 ¿Y qué es? Es solo la pierna así ¿La pierna? Así, un poco así ¿Es para una persona o para dos? Para una persona Ni una persona Ni una persona Ni una Cuadra media, cuadra media piernita chica Sin plato Gaby, ¿por qué no quieres comer cuy? Ya le he avisado Ya 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 Esta es la famosa chicha No está mal Es como jugo de maracuyas Es como jugo de maracuyas Pero fermentado Esto es el famoso cuy Este es pollo Es un mixto Yo voy a comer pollo Y Gaby Gaby va a comer cuy ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un poco de cerdo Un poco de cerdo Un poco de pollo Yo diría Pero más de cerdo ¿Cuánto le das al cuy? Del 1 al 10 10 No hay carne casi ¿Bueno? Bueno Hoy Nos vemos Dos ¿Qué tal? ¿Temos el cuy? preguntemos a Sebas que tal le pareció el famoso cuy de Selva Alegre que te pareció Sebas cuéntanos hay que comprar por lo menos la mitad del cuyo y la cuarta de cuy cuesta 7 dólares o sea es muy poca carne por tanto dinero y el sabor parece mucho a cerdo yo diría algunos dicen que apoyo pero yo digo que a cerdo dicen que cuy es muy nutritivo yo creo que es por mucha grasa es que aquí hace mucho frío y comer una comida con mucha grasa te da fuerza o sea por eso dicen que cuy es muy bueno